Todos pueden demandar, pero para demandar tienen que tener el debido sustento legal y también el sustento de los hechos que habrían sucedido. Hay jugadores que han demandado y que ellos han hecho abandono del club. Así es que ellos han incumplido su contrato. Nosotros tenemos las verificaciones notariales debidamente firmadas por notarios de Pública donde acredita que hay jugadores que han abandonado y han incumplido su contrato. Así es que estamos haciendo la representación y entendemos que estas demandas no van a correr en cuanto a sanción para el Real Portosí. Ahora hay otros que vienen de años atrás, seguramente vamos a tener y vamos a ver la modalidad de poder cumplir. Eso lo vamos a hacer esta semana y el próximo fin de semana o la próxima semana ya vamos a comenzar con anunciar a los jugadores. Va a haber muchas sorpresas. Tenemos el retorno de un histórico con el cual ya tenemos un 98% arreglado. Así es que estamos yendo por orden, pedirle a la hinchada que no se desespere, que el Real Portosí este año va a dar muchas sorpresas y ojalá que sea el año definitivo para que podamos volver a la división profesional. Nosotros tenemos entendido que son cerca de cinco, pero entre ellos hay algunos jugadores que se les debía de años atrás. Esas demandas ya casi no se las puede mover, pero las demandas que han sido interpuestas por jugadores que militaron el año pasado, tenemos toda la documentación necesaria como para poder hacer la defensa y definitivamente también hacer valer los derechos del Real Portosí. Estamos marchando, nos indicaba un jugador... Esta noche hay una reunión en la Asociación de Fútbol. Entendemos que esta semana se va a determinar el calendario oficial. En cuanto al jugador, no quiero todavía yo darme o dar a conocer, pero que este año va a haber grandes sorpresas. Que estén por seguros, yo el día miércoles me ausento a la Ciudad de La Paz, también a poder garantizar un presupuesto. Así es que creemos que el Real Portosí no está durmiendo. Como anticipo, les digo que está asegurada la presencia, por ejemplo, de Miguel Mamani, que tiene contrato con tres años para el Real Portosí. Lo propio de Erick Vargas, de Menacho, jugadores portosinos, que sí se van a quedar, por cuanto ellos tienen aún relación contractual con el Real Portosí. Que desde donde estén ayuden, trabajen, cooperen, porque creo que el Real Portosí no es una sola persona, es un conglomerado de personas y entre todos esto vamos a sacar adelante. Más es dos.